¿Qué es la ordenanza? Es bastante difícil poder lograr la implementación al 100% para estas fiestas. Sí va a estar el control de la comercialización, pero va a faltar en sí el control del uso. ¿Por qué? Porque es casi imposible que en una fecha festiva yo afecte personal municipal para que controle si un vecino tira o no. Yo creo que lo que sí se va a controlar para estas fiestas es la comercialización y sí para el año que viene esperemos contar con el apoyo y el aval de los vecinos para que sean conscientes en cuanto que el uso está prohibido y se sumen y no tengamos que salir a reprimir con alguna multa su actitud. ¿Y ha tenido un consenso también por parte de la comunidad a la hora de hacer diversas reuniones y buscar el consenso de los vecinos? Cuando entienden que se puede festejar sin alterar o sin perjudicar al otro, se terminan sumando. En un primer momento es muy difícil ir contra la traición, contra la cultura. En lo personal yo también tiraba algunos fuegos artificiales desde chico. Creo que todos lo hemos hecho, pero ahora que entendemos que perjudicamos a vecinos, que perjudicamos a los animales, que perjudicamos a otros, entiendo que lo mejor es que podemos celebrar la fiesta. La fiesta simboliza otra cosa. La podemos celebrar sin perjudicar al resto de los vecinos. Así que yo creo que se terminan sumando y termina teniendo un gran consenso.